Hola chicos, bienvenidos a Paraero 8. Me encuentro aquí en el Parque de la Imaginación de San Miguel, nos hemos venido a divertir como niños con Alessi, con Karina, con Anthony, con Dennis. Ya nos van a ver, vamos a conocer un poquito más del Parque de la Imaginación. Pero ahora sí, vamos a comenzar con el primer bloque, el bloque de los trailers. Para las personas que ya vieron todas las películas en el cine, vamos a ver qué se viene. Tenemos ¿Qué hago con mi marido? También tenemos Después de la Tierra. Y por supuesto también tenemos Monsters University, que está buenazo. Vamos a ver entonces los trailers. ¡Suscríbete al canal! 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 Arnold, ¿crees que tienes fantasías? ¿Tresome? ¿With? Carol. ¿Carol con los corgis? ¡Hola! ¡Has otro corgi! ¡No! Pero tres es el fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vamos a sobrevivir esto, necesitas recordar que el miedo no es real. ¡Suscríbete al canal! 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 Monsters University ¿Alguien baja aquí? ¡Oficialmente soy universitario! Toda mi vida es para este momento Seré el mejor asustador ¡Acérquense! ¡Recibirán su orientación en este perfecto día! ¡Ey, ey, ey! ¡Un ángel club de improvisación! ¡Ay, no! No llegaré tarde en mi primer día Wazowski, cuarto 3, 19 Tu compañero también estudia para asustador ¡Archidera, amigo! ¡Eso fue increíble! James P. Sullivan Mike Wazowski Ahora que nos presentamos ¿No crees que doy miedo? ¡No me llegas ni a los talones, amigo! ¡Tus manos cubren mi cara! ¡Qué locura! Jud, cálmate Perdón Voy a asustarte hasta aplastarte este año Es un mal chiste, ¿verdad? ¡Chicos! ¡Uy, qué susto! Diviértanse, chicos Yo los espero escuchando mis canciones La respuesta es sí Un plato de arañas ¡Correcto! Voy a limpiar el piso con ese sabelóctono ¿Cuánto asusta? Es lo que da valor a un monstruo ¡M.U. es la onda! Es peligroso No entren ahí ¡A ver la puerta! ¡Pero qué hacen arriba! ¡No volveré a la cárcel! ¡Listo, rápido, corre! ¿Cinturón? ¡Listo, corre! ¿Hay alguien que quiera un dulce? ¡Salo! ¡Es una montaña con pelo! Y no hago ejercicio ¡Sí, ni yo! ¡No quiero ser un fortachón! ¡Oye, David! ¡Hola, David! ¡Hola, qué tal! ¿Qué haces ahí, David? Cuéntame, ¿dónde te has metido? ¿Quieres acompañarme a ver Camino del Cine Para que todos los chicos Tenden en qué películas Están ya mismo en el cine? Vamos a ver entonces Camino al Cine Están afuera A nuestro alrededor Cuidándonos Y protegiéndonos ¿No es genial? ¿Por qué no los he visto? Solo porque no lo hayas visto No significa que no exista ¡Papá! ¿Qué te sucede, jovencita? Caracoles que hablan De hecho, soy una babosa No tengo caparazón, nena ¿Quiénes son ustedes? Los hombres Soha Protectores del bosque No soy de este mundo ¿Qué te pasó? ¿Te encogiste? Sí ¿En serio? Ha sido un día extraño para todos Estás aquí por una razón A veces las conexiones no son claras Voy a destruir el bosque Si nuestro mundo muere El tuyo también morirá Ven, ya eres una de nosotros El bosque le pertenece a la oscuridad Tendrás que acabar con los hijos ¡Al otro lado! ¡Corre! ¿Puedes ir más rápido? ¡Es muy difícil si estás colgado de mi cerebro! Debo encontrar a mi hija ¡Aquí estoy! ¡Sigue buscando! ¡Oh, sí! ¡Nada de besos! No podrás detener la erosión ¿El Fel dice qué? ¿Qué? ¡Nada! No podrás detener la erosión ¿De la Air Force, ¿verdad? ¡Mariens, actualmente! ¿Cuál es la hora de ir a la hora? Un par de semanas 30 segundos más ¡Just get us in field goal range! ¡22, 22! ¡Jed! ¡Jed! El blackout may run along the entire Northwest Corridor ¿Qué es lo que está pasando? ¡Jed! 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 ¡Suscríbete al canal! There's a new class of weapon, everything went offline and never came back, they wipe us out, including US Central Command What are we supposed to do? I'm going to fight, anybody who wants to join is welcome to it, we'll hit them on our terms We're the Wolverines and we create chaos We need to steal that weapon, it'd be the foothold we need and take our homes back I can't, yes you can Relax And squeeze We inherited our freedom Now it's up to all of us to fight for it For them this is just some place For us, this is our home Put your hands in the air! On your knees When did you get out? I missed you, Will It's good to see you again, Rye I dropped by Alice's What is she now, 14? You look like your mom I have to go Hello? Hello Hello, Will Vincent I want my share Of the $10 million that was going to change our lives There is no cash That daughter of yours, she grew up real nice Where is she? Your former partner has kidnapped her daughter and is holding her in the gap I'm not being played by you I want to talk to her Now, I want to hear her voice now This all depends on you To save his daughter There's no way he can steal $10 million This isn't your life anymore I'm running out of time He has just 12 hours You don't think he's telling the truth? No, I do not To steal $10 million Fire alarm just went off the Paris Community Bank I want this guy nailed Your father abandoned me I'm going to make him pay for the both of us Honey, I'm going to get you out of this Nicolas Cage Time's up Stolen Y ahí tuvimos Camino de Cine, chicos ¿Qué, Anthony? Ya, Anthony Ya, ya, está bien, chicos Nos tenemos que ir a un corte comercial rapidísimo Pero no se muevan Ya volvemos